... Doctor Guimara, usted ha sido considerado como uno de los escritores infraducible a otro idioma. Y usted ha presenciado anoche la lectura de una de sus obras al alemán por artistas alemanes. ¿Nos puede decir qué impresión ha tenido usted de esa lectura, es decir, de la traducción de su obra y de la interpretación? Yo he tenido la mejor de las impresiones. La traducción en sí misma es magnífica, soberba. Y la lectura también me conmovió, porque ha sido hecha con convicción, con gusto y con arte. Y realmente mis obras no son fáciles de traducir, pero el traductor Meyer Classen ha realizado realmente, verdaderamente, una admirable performance. Muchísimas gracias. 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 Gracias.